El Domingo de la Vida Para entretenerme ¿Y he hecho amigos o no? Todos ellos ¿Todos ellos? Yo vengo aquí del año 86 No me digas Esta plaza se inauguró en agosto del 84 Se llama Esteban Canal Gracias a uno de los grandes felicitas que hemos tenido ¿Y el alcalde Macías no querrá cerrarla? No, no, sigue nomás Sigue nomás Esto lo inauguró el alcalde Bedoya de Ivánco Y continúa ¿Y desde el 86 no puede usted? No, sí, de vez en cuando Pero no soy con su estudinario Tampoco vicioso, ¿no? Pero vengo para entretenerme Caíste, bacalao Caíste, bacalao ¿Qué cosa está todo el día de comida? No, está loco ¿Cómo el albibre conmigo? No, no está loco ¿No? No, para qué Ay, estoy No, es terrible intención Si no, estáo Caíste, bacalao Pabate Ya fue el fuego, me agarró Fue ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú juegas a mí o no? Sí. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Y desde cuándo vienes por acá? Desde que mi profesor me trajo... ¿Tu papá te trajo? No, mi profesor. ¿Tu profesor? ¿Hace cuánto tiempo más o menos? Llevo hace 5 meses. O sea, bastante tiempo. ¿Vienes mucho o no? Sí, vengo todas las semanas. Una vez a la semana. ¿Mirando también aprende? Mirando, jugando... Hola, ¿qué tal? ¿Puedo dar contigo un ratito? ¿Cómo qué? ¿Cómo te llamas? Emilio. ¿Desde cuándo vienes por acá? Uy, ¿desde pequeño? Sí, queda, ¿no? Por curiosidad. Ah, ya. Ocho años, más o menos. Ocho años, sí. Así como le da el muchachón. ¿El lugar sigue igual o no? Está un poquito mejor. Está un poquito mejor. ¿Por qué un poquito mejor? Bueno, porque viene mucha más gente que antes, ¿no? Hay mucha más gente ahorita aficionando al ajedrez, sobre todo niños. Esta cultura, esta ciencia, conocimiento. Si lo hace, caen los gobiernos corruptos. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Porque es un levantamiento. Porque es cultura. Es ciencia. Es desarrollo. Es auto-cultura. Un organo que se desarrolla por sí mismo. Acá se mueven neuronas todos los días. A veces nos quedamos hasta las 2, 3. Pero los fines de semana. ¿Nadie los bota? No. No hay que jugar tranquilos. Vamos a mandar saludos por el equipo, ¿no? Se quedan hasta las 2. Vienen a tener su cafecito. ¿Y los serenajos no dicen nada? No. Vienen a mirar a veces. ¿Ya? Acá uno puede amanecerse tranquilo. ¿Puede ser? A las 11. Ya. ¿Ana? ¡Ah! ¿Y a un bien? ¿Ana, eno? ¿Ana? ¿Ana, ¿a? ¿Ana? 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 Bueno, vamos aies. ¡Ana! Bueno, de nuevo, además, ¿ha? ¡Cantado! 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 Gracias por ver el video.